Cuando hacemos alusión al término de joya perdida, nos estamos refiriendo a algo de gran calidad, pero que generalmente no es muy conocido o quizás tarda mucho tiempo en conocerse. Por ejemplo, hay varias páginas de internet que sugieren películas poco conocidas en Netflix, alegando que son joyas ocultas. En el ámbito de los videojuegos podríamos mencionar a Ninja Baseball Batman, un beat'em up de los términos arcade, que si bien lanzó solamente 50 copias, motivo por el cual fue muy desconocido, se volvió muy popular a través de lo que eran los emuladores, a tal punto que el propio James, conocido mundialmente como The Angry Video Game Nerd, o el nerd furioso de los videojuegos, que ya de por sí era conocido por criticar los videojuegos, llegó a hacer un breve video de 3 minutos elogiando completamente este juego. Yo personalmente lo había jugado antes de ver esa reseña, que realmente es un muy buen juego. Por lo tanto, en la literatura tampoco nos podemos quedar atrás. Y en este caso, yo les voy a presentar lo que considero una joya oculta de la literatura. Nada más y nada menos que terror. Así de simple el título. Comenzamos. Cuando tenía 16 años y conocí por primera vez Buenos Aires, la capital de mi país, Argentina, recorriendo entre las muchas librerías que esa gran ciudad ofrecía, llegué a toparme con una pequeña mesa con pilas y pilas y pilas de libros, todos pertenecientes a una misma colección, que se llamaba Terror. Intrigado y también llamado la atención el muy bajo precio que tenían estos libros, solamente 3 pesos con 50, que incluso en la época era un precio baratísimo, opté por hacer lo siguiente. Revolví todos los libros hasta buscar todas las copias diferentes y las compré completamente. Estos, yo pensé, si no eran libros de mi agrado, siempre se podían regalar o vender. O en todo caso, podía encontrarme con una colección bastante buena, pese a que jamás había oído hablar de ella. Terminó siendo la opción número 2. Realmente me encontré con una verdadera joya oculta. Esta colección, que consta en un total de 16 tomos, de los cuales yo poseo 15, realmente llamaban poderosamente la atención, me llamaron poderosamente la atención, para ser más exactos, por su increíble forma de narrar. El autor, Julio Ángel Olivares Merino, de Nacionalidad Española, realmente creaba unos ambientes bastante tétricos, oscuros, pero sin la necesidad de hacerlos sentir pesados. Por ejemplo, cuando las historias estaban en un ambiente al aire libre, era prácticamente imposible imaginarte un ambiente soleado, un ambiente cálido. Siempre te imaginabas un lugar nublado, un lugar con poca visibilidad, poca luz solar. O en los momentos donde uno estaba encerrado, siempre te imaginabas habitaciones completamente oscuras. Realmente la atmósfera siniestra que se podía sentir en estos libros, la atmósfera tétrica, llamaban poderosamente la atención, y de hecho estaban muy bien argumentadas, porque, lo repito nuevamente, no se sentía como algo pesado, sino que por el contrario, acompañaba muy bien al argumento. Y hablando del argumento, realmente las historias son muy pero muy originales. La primera que leí fue precisamente la historia que da inicio a esta colección, El Párpado de la Calavera, del tomo 1, ya que de hecho la gran mayoría de tomos constan con dos cuentos, y me quedé completamente sorprendido por el gran trabajo que se hizo. Una historia interesante, con protagonistas de nombres bastante curiosos. Otro detalle que supo utilizar Merino. Ya que él, en lugar de utilizar nombres comunes como Carlos, Juan, Eduardo, Alberto, se imaginaba nombres que podían ser más llamativos, como Thea, Tegaria, Viedma, entre otros. Las historias eran bastante interesantes. Por ejemplo, un grupo de niños que debían de ir al desván de su casa, puesto que ahí estaba la calavera de un ser sobrenatural. Una niña presionada en su propio hogar, debido a que era víctima de los propios sortilegios y maleficios de su familia. Un chico que decide meterse en una casa en un acantilado, sin saber que está metiéndose en la morada de un ser diabólico. O incluso tenemos la historia de un niño que decide escapar del mismísimo infierno para cumplir con los designios del diablo. Terror, de Julio Ángel Olivares Merino, no tuvo demasiadas ventas ni tampoco gozó de mucha popularidad. Sin embargo, eso no quiere decir que esta colección sea mala. Por el contrario, me parece excelente. Como dije, sus historias están bien ambientadas, son bastante originales en sus argumentos, realmente saben atraparte, y un detalle que realmente me llama poderosísimamente la atención era el gran uso de metáforas que utilizaba Merino al momento de narrar ciertos acontecimientos o incluso entre diálogos entre personajes. Ahora voy a leer algunos. De La guarida del sueño. Tegari agachó su mirada. Manoseaba una flor disecada, arrancándole aquellos pétalos tan oscuros como núvolos. Era como si aquella niña recordara haber hecho aquello mismo bajo los cielos cubiertos de otoño, allá en una casa a las afueras de una ciudad junto al mar. De La parada del oscuro. Apenas había elevado su mirada para hermanarse con la oscuridad cuando sus párpados comenzaron a temblar con desconsuelo y temor, sintiendo ella, y el real presentimiento, que la penumbra se había convertido en una gran garganta dispuesta a engullirla de una vez. El viento, temió, enredaría sus lamentos llegado el instante y en sus brazos gélidos la mecería, la atolondraría, cuando una lengua de fuego viniera del infinito a sentirla y condenarla. Los monjes de las campanadas y el aullido de los lobos acudirían a ensombrecer sus pómulos, a cortar sus manos, a colmar su garganta con bolitas de alcanforme. Cruzarían la gruma del pueblo desolado hasta ella. Así imaginaba el silencio. Por último, de El mensajero de la seda. Entonces la vio. Por fin vio a la maga, con su figura de mantis religiosa, sombrero de copa aplanchetado, mimada toda ella en el abrazo de unas alas doradas de libélula, sus hombros desgarrados, sus manos de dedos cosidos con telarañas y su frente partida en dos por una inmensa cicatriz en la que rebosaba la pus. Obviamente con esto no me estoy refiriendo a que todo el libro es así, una especie de poesía tétrica. Por el contrario, en muy pocas ocasiones se muestra esto. Bueno, de hecho no en muy pocas ocasiones, sino que es parte del argumento. Pero hay que reconocerlo. Primero, es bastante interesante. Segundo, está muy bien logrado. Y tercero, muestra un estilo que realmente se ve en muy pocos autores, ya que la gran mayoría de ellos se limitan a contar la historia. Cabe destacar también que cinco de estos libros no fueron escritos por Julio Ángel Olivares Merino, sino por un socio, Denis Montejo. Y, hay que reconocerlo, si bien las historias también son bastante buenas, la diferencia entre los dos autores es realmente notable. Mientras que las historias de Merino son bastante frías, por decirlo así, cargadas de una atmósfera ciertamente oscura, pero bien hecha para ambientar los cuentos de terror, en el caso de Denis Montejo se notan historias más sueltas. Historias que me recordaban un poco al estilo de Fantasmas de Fear Street, de Earl Stein, Escaro Frío, de Earl Stein, Fantasio, de Christopher Pike. En definitiva, no eran cargadas con un ambiente oscuro, sino que eran obras más alegres, con protagonistas que, si bien se metían en una situación paranormal, no era quizás tan cruel, tan tétrica o misteriosa. La marca del vampiro, en donde dos amigos, que precisamente se llaman Juan y Carlos, son mis nombres, tienen que enfrentar a un grupo de vampiros, primero enfrentan a uno y luego descubren que hay varios. O en el caso de Aprobado en Brujería, que de hecho fue uno de mis cuentos preferidos, en donde cuatro jóvenes que deben una materia, se descubren que su maestra es una bruja y esta está, entre ellos cuatro, buscando a su futuro aprendiz, realmente un cuento buenísimo. Y sin el uso de metáforas, sin el uso de ambientes oscuros, pero, aún así, bastante entretenidos, bien argumentados y de hecho, quedan muy bien en la colección. También cabe aclarar que, desgraciadamente, me queda un tomo como cuenta pendiente, que es el tomo número 16, Vela Víspera. Había estado durante muchos años buscando Mercado Libre los libros que me faltaban, afortunadamente encontré varios de ellos y hoy en día poseo 15 de los 16, pero, desgraciadamente, Vela Víspera, publicado en 2002, es, digamos, la figurita difícil de conseguir, ¿no? He estado buscando en varias librerías de España, ya que la serie es española, pero, hasta ahora, no he tenido resultados. Sí he encontrado en México y en varios países, pero, se trata de una edición lanzada exclusivamente para México, donde se cambiaron algunos aspectos, como las ilustraciones de tapa, y ya que menciono esto, también cabe aclarar que se ha republicado la colección con otros títulos mucho más comunes, pero no dejan de ser la misma colección. Pero bueno, habrá que seguir buscando, seguir insistiendo, quien dice que no encuentre el libro finalmente y me pueda dar el gusto de leerlo. Para finalizar, puedo decir que esta colección es bastante buena, pero, muy poco conocida. Desconozco los motivos. Tal vez haya sido que no tuvo buen mercadeo, tal vez no se hicieron demasiados ejemplares, tal vez simplemente a la mucha gente quizás no le gustó, algo que personalmente no creo, pero bueno, gustos son gustos. Y decidí hablar de ella para dar mi pequeño aporte y... Pero quién sabe, quizás hablando en este video sobre esta colección, tal vez pueda hacerla un poquito más conocida y quizás alguna gente quiera leerla y así hacer alusión al eslogan de la serie Conocerás el terror más profundo. Yo personalmente creo que te hace conocerlo. Gracias.